Ok, una vez hecho esto, ¿les suena el concepto de estratificación? ¿De estratos? Estratificación. ¿A qué les suena? No, ok. Básicamente, la estratificación es algo que se escucha mucho en estadística en general, en poblaciones, y es justamente clasificar o agrupar datos que tengan características coincidentes en grupitos o justamente estratos. Es básicamente agarrar cosas comunes y meterlas en grupos. Y esto sirve para facilitar el trabajo antes de usar herramientas más complejas de visualización o de clasificación en general. Cuando hay muchos datos, en general, queremos o tendemos a realizar una estratificación. Por ejemplo, en diagrama de dispersión es sumamente útil realizar una estratificación previa para entender mejor los datos y para visualizarlos correctamente. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque la clase pasada tiramos cualquiera, en definitiva. Acá hicimos algo que no se hace, que ya me dirán, pero fíjense que nosotros entrenamos con absolutamente todos los datos que teníamos dentro de nuestro dataset. Es decir, acá agarramos todos los features, todas las rows que teníamos en los features, y toda nuestra variable objetivo. Es decir, nunca dividimos nuestro conjunto en pruebas y en conjuntos de entrenamiento. Entonces, una vez que entrenamos esto nosotros, fíjense lo que hicimos acá. ¿Se acuerdan de esta línea, IPRED? ¿Qué hacía esto? Dar la predicción con el modelo entrenado. Dar la predicción. Y fíjense que la predicción la hicimos con el mismo vector el cual hicimos el entrenamiento. O sea, ¿cómo va a estar mal la predicción si estamos haciendo la predicción con los mismos datos que lo que entrenamos? Es como ir a un examen ya sabiendo las preguntas que va a tomar el profesor, ¿no? Es exactamente lo mismo. Obvio, le podemos filfiar en algunas cosas, pero en general nos va a ir bien. ¿Usas 70-30? Sí, en general se usa 70-30, 80-20. Sí, sí, tal cual. Pero a lo que voy es, nunca se deberían hacer estas cosas, ¿no? Siempre vamos a tener que tener conjuntos de prueba y conjuntos de entrenamiento. Y para eso está el concepto de validación cruzada. O sea, hay dos tipos de validación cruzada. La primera, que es la que vamos a ver ahora, que es la más sencilla, que lo único que consiste... Vamos a hacer train test split. Consiste en dividir nuestro conjunto de pruebas de nuestro conjunto de entrenamientos. ¿De qué forma se imaginan que se va a dividir este conjunto? Voy a poner esto. Función. Lo vamos a hacer nosotros a mano. ¿Cómo se imaginan que lo va a hacer? O sea, en términos de porcentaje de datos para entrenamiento y para... Perfecto. Pero lo más importante, ¿no? De forma aleatoria. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, la idea de dividir nuestro conjunto en pruebas y entrenamiento es hacerlo de forma aleatoria. No es agarrar el 70% de arriba y dejar el 30% de abajo. No sé si se acuerdan del dataset de Titanic, por ejemplo, ¿no? Pero ¿se acuerdan que estaba ordenado? ¿Sí? En función de las clases. ¿Sí? Es decir, estaban... Los primeros registros eran de la clase alta. Después los registros del medio eran de la clase media. Y los registros de abajo eran de la clase baja. Si nosotros decimos, ok, agarrate el primer 70% o el 70% de arriba, lo que va a hacer es justamente sesgar la muestra. Por eso es tan importante que hagamos con alguna funcionalidad externa este proceso, porque esto tiene que ser aleatorio. No tenemos que agarrar el 70% de abajo o el 70% de arriba. ¿Está bien? Tiene que ser completamente aleatorio. Y lo que hace esta función train-test-split, que ahora lo vamos a ver, es dividir vectores, matrices, tensores, no importa lo que estemos haciendo, en subconjuntos aleatorios de training y de testing. ¿Está bien? Y este concepto está relacionado con el de estratificación. ¿Está bien? Y con el de validación cruzada. ¿Por qué se llama validación cruzada? Y bueno, en definitiva, lo que estamos haciendo es agarrando una muestra aleatoria, entrenando a nuestro modelo, y después validando de forma cruzada con el conjunto de pruebas, en definitiva, ¿no? A ver cómo performa esto. Ahora igual vamos a ver un ejemplo, no se preocupen. Entonces, como decía, en general, el estándar de estratificación, por eso preguntaba acá el compañero, estratificación, es, en general, 70-75 para pruebas, y 30-25 para test. ¿Está bien? Obviamente que esto depende mucho del conjunto de datos. Lo que pasaba antes, cuando no había capacidad de cómputo, era que se usaba en el 95% o el 100%, los estadísticos preferían usar un montón de contenido para entrenar. ¿Sí? Y después, bueno, lo validaban en la muestra, en definitiva. Después vieron que no servían, había bastantes discrepancias, y con la capacidad de cómputo y la capacidad de muestreo, lo que fueron diciendo fue, bueno, che, usemos un 70-75 para pruebas, y el resto, hacemos una validación con los datos de testing. ¿Sí? Esta es la idea. ¿Se entiende? Y en general tenemos dos conceptos más, que es el de shuffling o el de random state. Que ahora vamos a ver qué es eso, ¿no? Pero lo que va a determinar es la aleatoriedad de cómo tomamos las muestras, en definitiva. Antes de que siga... Una pregunta. Dale, obvio. Una pregunta. Gracias. La validación cruzada, ¿se refiere a hacerlo con los datos de test, digamos, de prueba, o se hace con los datos de validación? Y esos se separan también, o el algoritmo los separa automáticamente. Claro, claro. O sea, hay dos tipos de validación cruzada, en realidad. La primera es esto. ¿Qué es una validación cruzada? Es, ok, entreno con unos datos y pruebo o veo el resultado con los datos de prueba. ¿Sí? Por eso se llama cruzada, ¿no? Porque tengo dos conjuntos, en este caso. Estoy entrenando con mi conjunto de entrenamiento y después valido, ¿sí? De forma cruzada con mis datos de prueba. ¿Sí? Hay otros tipos de validación cruzada que son más complejos, que se llama validación cruzada por capliegues. Que lo vamos a ver después. Aparece un cartel. Yo estoy loco. Ah, mira, me escriben en la pantalla, me vuelvo loco. ¿Se entiende? Lo de los capliegues lo vamos a ver después, pero consiste en dividir en más subconjuntos, ¿sí? Y que se recorran todas las muestras de forma iterativa. Esto nos va a dar un mejor rendimiento o una mejor capacidad de comparación, ¿sí? En nuestros algoritmos. Pero vamos a quedarnos con los más simples. Por eso se llama cruzada, ¿se entiende? Porque tengo dos subconjuntos y lo que hago es comparar el uno al otro. ¿Quién preguntó? De acuerdo, gracias. Gracias. ¿Se entendió, Edgar? ¿Seguro? Sí, sí, gracias. Me queda claro. Ok. Acá, literal, random busuyó. Ok, bien. Vamos a ver. A ver. Voy a importar un par de librerías. Ya saben que usamos acá las mismas NumPy. Vamos a importar pandas. Vamos a importar pandas. Vamos a importar lotlib. Creo que lo más lindo de todo esto es poder ver, no sé, cómo se grafica un plano, ¿sí? Con los datos. Así que vamos a ir haciendo eso. Y otra cosa que nos queda por ver es técnica de eliminación de variables. Así que vamos a abordar estas cositas hoy. A ver, me importan estas librerías. Les voy a dejar subidos un... Un dataset que lo saqué de Kaggle, obviamente, que es de publicidad. No sé si les suena. Ahora sí quieren ver los que tienen. Pero es esto. Creo que es bastante simple como para arrancar. Pero vamos a abarcar una diferencia importante entre la regresión simple y regresión múltiple. ¿Sí? Recuerden que simple era cuando teníamos un feature y una variable objetivo, en este caso. Y estamos hablando de regresión múltiple cuando tenemos más de un feature. ¿Sí? Que si tenemos dos features se puede ver en el espacio. Y si tenemos más de dos features no lo podemos ver, ¿no? Pero lo que va a graficar o lo que va a crear esto es un hiperplano que se ajuste mejor a esta nube de hiperpuntos. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Fíjense que tenemos cosas que no sirven realmente. A ver, ¿qué me pueden decir de este dataset? Más allá del análisis previo y demás, ¿no? ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Qué nos va a servir? ¿Qué no nos va a servir? ¿Qué tipo de operaciones deberíamos hacer con estos datos? ¿Todo a nivel de los matices? Este, ¿no? Unname cero. No nos sirve para nada. ¿Cómo lo borramos? Drop. DF, drop. Column. Y vamos a mandarle a unname cero. Bien. Esto del city size. Me falta algo agregarle acá para que impacte en mi propio dataframe. Inplace true. Vamos a darle al inplace, ¿no? Che, este city size deberíamos ver la importancia que tiene, ¿no? Pero quizás a priori, claro, lo podemos pasar a números. Ok, ok, lo podemos pasar a números, sí. Sí, me gusta la idea. Bien. Ahora, con este cambio, digamos, no deberíamos tener este índice que nos estaba molestando. Así que, por ahora todo bien. Ahora, imagínense que vamos a agarrar absolutamente todos los features que tengamos. En este caso, quiero hacer mi predicción considerando todos estos features. ¿Está bien? Podría eliminar también city size para el momento. O sea, lo ocupado sería convertirlo. ¿A qué tipo de variable lo convertirían y qué criterio usarían? ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de variable es? Habría que ver primero los... ¿Qué tantos valores únicos tienen, no? Y de ahí a ser el mapa. Ok. Vamos a hacer un set de f city size. Pero más allá de eso. Tiene dos. Acá, ok. Tiene dos. Ahora, mi pregunta es. Imagínense que les digo, che, este feature es relevante. ¿Está bien? ¿A qué tipo de variable lo convertirían y qué criterio usarían? Puede ser un getamis, como dice Braille. Perfecto. También podemos decir que es una variable ordinal. Quizás, ¿no? Y hacer un label encoder. ¿Sí? Y conservar la propia columna. Podríamos usar esos dos criterios, ¿no? Claramente debe tener alguna relación el tamaño de la ciudad. Respecto a las ventas de la compañía, ¿no? Entonces, quizás me convendría usar un criterio de label encoder. Porque es una variable categórica ordinal, quizás. Pero bueno. Todas estas cosas son suposiciones y hay que probarlas. ¿No? Como decía. No es que hacemos un solo modelo y ya. Todas estas cosas se van probando. Pero imaginen que les digo. Che, chicos. La verdad que para estos fines no importa. El city size. Voy a eliminarla. Ok. Después igual la vamos a tener en cuenta. No se preocupen. Columns. Vamos a eliminar. City size. Y vamos a darle in place. Porque quiero ver otras cositas. Bien. Y nos quedó así esto. Fin. ¿En qué dimensión estaría este problema? ¿En qué R estaría este problema? ¿Qué opinan? 4. R4, ¿no? O sea, tenemos X y Z de variables, de features. Y T, en otra dimensión, estaría las ventas. ¿Está bien? Ahora, lo que queremos predecir nosotros claramente es esto acá. Este vectorcito. ¿Está bien? Acá lo que nos está diciendo es que para 230, no sé en qué unidad está esto, ¿no? 230,000 pesos de televisión, 37,000 pesos de radio y 69,000 de diario, la compañía obtuvo unas ventas de 22,000 planos, ¿sí? Y lo mismo así con todos los registros. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo empezamos a crear nuestro modelo de regresión para hacer esto? Claramente es regresión porque es una variable continua esta, ¿no? La que queremos predecir. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? ¿No? ¿Cómo empezamos a crear las cosas para nuestro modelo de regresión? Le doy una mano. Es el CalLearn, ¿se acuerdan que implementamos acá? Teníamos el LinearModel, ¿no? Importamos, LinearRegression. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien, bien. Y por otra parte, fíjense que lo que habíamos hecho en la clase pasada era usar todo nuestro conjunto... Todos nuestros vectores X los habíamos usado para entrenar nuestro modelo. ¿Está bien? Y nosotros no queremos eso. Queremos empezar a dividir nuestro conjunto. Entonces, para hacer esta estratificación, esta suerte de división entre prueba y entrenamiento, vamos a usar también ese CalLearn. Y tiene un modulito que se llama ModelSelection. Y acá vamos a importar TrainTestSplit. ¿Sí? Que básicamente, lo que repetía, ¿no? Va a ser la función encargada de generar la división entre nuestro conjunto de vectores. ¿Con qué criterio? Con el que nosotros querramos. ¿Está bien? Y por otra parte, vamos a importar algunas métricas. ¿Sí? Las métricas que habíamos visto en la clase pasada. O sea, la que más nos va a importar es el MinSquareError, en definitiva. SquareError. Y el R2Score. Que, para los curiosos, recuerden que este R2Score era el R2Ajustado. Es decir, penalizaba a nuestro modelo, o la métrica, en definitiva, cuanto más features tenía dentro de mi modelo. ¿Bien? Entonces, este R2, recordemos, R2Score, es R2Ajustado. ¿Qué hace esto? Penaliza la cantidad de features. Ok. Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Primero, seleccionamos los features con los cuales vamos a entrenar nuestro modelo. ¿Cuáles son los features? Vamos a llamarlo en un vector X. Bueno, no va a tres. Bien. ¿Y cómo me quedo con esos tres? Podemos hacer Drop the Sales. Drop the Sales. ¿Os acuerdan que habíamos visto también de F? Y entre una matriz, el TV, Radio, Newspaper, ¿no? ¿Os acuerdan que era exactamente lo mismo? Se lo pongo los dos por las dudas. Newspaper. Esta es una. O si no, podríamos hacer, que es más fácil en este caso, DF.drop, Columns, Sales. Y acá le pongo el Inplace. ¿Qué opinan? Ponlo así, Inplace. No hace falta, porque estamos creando un nuevo, una nueva matriz. Exacto. Si le pongo el Inplace, borro todo a mis ventas de mi dataframe, ¿no? Y para recuperarlo voy a tener que ir arriba y ejecutar esto de nuevo. Entonces, cuando estamos creando nuestro vector, nuestra matriz de features, no pongamos el Inplace. ¿Está bien? Y nuestro vector Y, ¿qué va a contener? DF Sales, ¿no? O sea, me voy a quedar con todo este vector columna de las ventas. ¿Sí? Fácil. Easy peasy. Si vemos la dimensión de esto, son 200 registros, 3 columnas, versus, si me fijo en Y, va a ser un vector de 200 registros. ¿Está bien? Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, ya vi que no quiero entrenar a mi modelo con los 200 registros, sino que quiero hacer una suerte de estratificación. Entonces, lo que vamos a usar es la función esta train test split. ¿Qué le vamos a decir? Ok, mira, dividime mi vector de features y mi vector de variable objetivo. ¿Con qué criterio? Ok, mira, el test size que quiero, ¿sí? O sea, la cantidad de registros de prueba que voy a tomar, es, por ejemplo, 0.3. Es decir, el 30% va a ser para prueba. ¿Sí? También podría decir lo siguiente, ¿no? El train size es de 0.7. Exactamente lo mismo, ¿no? Fíjense que pueden usar este parámetro nombrado de la forma que quieran. Pueden especificarle cuál es el train size o cuál es el test size. Exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan para qué era el random state? ¿Para qué me servía decirle random state, el valor que quieran, no? 42, 9. La semilla, para darle autoridad. La semilla. ¿Y qué significaba eso de semilla? ¿Para qué me servía tener una semilla? Para poder replicar los datos. El experimento, ¿no? Es decir, ahí va. Si el día de mañana viene Lucho y dice, che, quiero correr este modelo que hizo Fran, claramente va a poder confiar en los números, porque va a elegir, al tener la misma semilla, va a elegir los mismos datos, en definitiva. Para eso servía poner una semilla cuando estamos agarrando al azar cosas. Si habíamos visto que la aleatoría no existía, entonces, nada, justamente podemos replicar este experimento la cantidad de césped que cargamos. ¿Sí? Y lo interesante de esto es que devuelve cuatro cosas, cuatro vectores. Nos va a devolver un vector de elementos de prueba, la matriz, ¿sí? Nos devuelve, perdón, de entrenamiento, no. Nos va a devolver una de prueba y a su vez nos va a devolver un e-train y un e-test. Vamos por otro mayúsculo. Entonces, esto lo que nos devuelve es como una destructuración, en definitiva. Nos devuelve cuatro elementos y acá vamos a tener, en el primero, vamos a tener todo lo que necesitamos para entrenar a nuestro modelo. Por otra parte, acá vamos a tener todo lo necesario para poder hacer la validación cruzada, para poder comparar, para poder hacer las predicciones sobre un nuevo subconjunto. Y fíjense que hay como una correspondencia, ¿no? Este x-train va con este e-train y este x-test va con este e-test. ¿Se entiende este concepto? Sí, Frank, una pregunta. En ese caso, ¿podrías tener e-train en x-train y todo seguido o es en esa estructura que lo pusiste? No, claro, claro. Lo que te devuelve esto es, a ver, es como hacer esto, ¿no? Imagínate que tenés nombre, apellido, DNI, edad. Entonces, esto es Franco y Leo bla, bla, bla. 29, casi 30, mamadera. Bueno, y si pongo nombre, fíjate que me devuelve, es una asignación uno a uno, en definitiva, ¿no? Si yo cambio esto y digo, che, ¿qué pasa si pongo primero apellido y después nombre? Nombre. Y bueno, claramente este resultado va a cambiar. Entonces, esta estructura hay que respetarla. Lo primero que nos devuelve es el conjunto de features de entrenamiento, lo segundo es el conjunto de features de prueba, lo tercero es mi variable objetivo de entrenamiento y lo último es mi variable objetivo de prueba. Si nosotros cambiamos algo, hacemos un desmadre. Ok. ¿Está bien? Es importante el orden. Igual buena pregunta. Venga, vengan preguntas. ¿Hay forma de hacer esa asignación individualmente? Pues, siempre es en esa estructura, es decir, hacer una línea de código para el X-train. Sí, aunque sea más tardado. Claro, como es un vector, puedes decir, ok, me devuelve el primero. A ver, nunca lo hice, pero vamos a probar. X-train. Claramente no. A ver, para, si hacemos, no. Ah, para, sí, eh. Sí, 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 sí. Shape. Sí, podés hacer esto. Es un vector. Podés hacer esto así. Acá quedarte con el 1. Este va a ser tu test, si querés. Y así con todos. Alta fiaca, pero bueno, ya depende de cada uno. Pero sí, lo podés hacer de esta forma. Queda medio desprolijo, ¿no? Justamente Python te provee esta estructuración de vectores para que puedas hacer esto, pero podés hacerlo línea a línea, si querés. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, gracias. Por favor. Bueno, fíjense, tiene sentido esto, ¿no? Fíjense que mi conjunto de features de entrenamiento, ¿qué dimensionalidad tiene? Ok, tiene 140 registros, es decir, se quedó con el 70%, y los features se mantienen, son tres features. Versus, si yo hago, por ejemplo, e-train, tiene 140 registros. O sea, es coincidente, ¿no? Por otra parte, si me quiero quedar con los de prueba, a ver qué pasó, y bueno, debería tener el complemento. Es decir, tiene 60 registros, y tiene tres features. Fíjense que esta división se realizó, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta, es que se realizó al azar. ¿Está bien? Obviamente con nuestra semillita. ¿Dudas con esto? ¿Consultas? Me encanta que haya dudas. ¿Venimos bien? ¿Puedo repetir lo de las semillas, Fran? Por favor. No, a vos, Lucho, no, boludo, ya está. Claro, No, a ver, habíamos visto que, este 30, este split, servía justamente para hacer división, entre conjunto de datos, ¿no? Ya sea vectores, matrices, tensores, lo que fuese. Ahora, vos lo que querés hacer, es que si el día, mañana, abrís el notebook, el experimento sea replicable. ¿Se entiende eso? Sí. Al día de mañana, vos decís, che, quiero ejecutar esto, y que me dé lo mismo. Si no, no puedo comparar, entre sí, las cosas. No tiene sentido. Entonces, este random state, lo que hace es, viste que vos, cuando haces un, un pay random, o usás una función random, tenés un, un np.sid, tenés una semilla. Sí. Bueno, este random state, te hace eso. Se acuerda, cómo dividió al conjunto, ¿sí? Y te va a devolver los mismos datos, siempre que ejecutes esta línea. Mira, para decirte algo, ¿no? La misma división aleatoria, te hace, digamos. Claro, se acuerda, digamos, de qué datos eligió. Mira, fíjate, acá tenés 120, 28, 14. Si le cambias el random state, o si lo ejecutás de nuevo, fíjate que, este conjunto es el mismo. No importa que sea aleatorio, se acuerda de la semilla. Ahora, si vos le cambias el random state, y le pones, no sé, 76, fíjate que, la aleatoriedad cambia, ¿sí? Pero siempre que ejecutes esta línea, ¿sí? Los datos van a ser iguales. No importa que sean aleatorios. Si fueron aleatorios la primera vez. Claro, pero el número 4, 76, aleatorio. Lo importante es que se mantenga, ¿no? Exacto. No importa si es 1, 3, ah, está bien, está bien. Exacto. Muchos le ponen 0, B42, no sé con qué criterio, pero B42, pero lo que quieran. No sé si alguien sabe este numerito, pero yo no, no indago mucho. ¿Pero se entiende eso? Se entiende ahora sí. Ahí va, el toque. Adiós, chau. Bueno, ahora, una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo entrenábamos a nuestro modelo? Aquí era una instancia de model, y esto era un línea regression, ¿no? Por defecto, el normalize está en true, y hay otro dato importante, el fitintercept también está en true. ¿Se acuerdan que teníamos dos cosas? El normalize, ya hablamos que era, el fitintercept era el ordenado al origen. ¿Se acuerdan que si nosotros, la clase pasada que habíamos puesto, el intercept de esto nos había devuelto, menos 34. Si nosotros no ponemos nada, ¿sí? Es decir, si solamente instanciamos línea regression, va a ser estas dos cosas automágicamente, normalize y fitintercept en true. ¿Está bien? O sea, estos hiperparámetros, no es necesario tocarlos por ahora. Y una vez que teníamos esta instancia, ¿qué hacíamos? ¿Cómo entrenábamos? Perdón, el fitintercept en true, ¿a qué hace referencia? Ahí va, al ordenado al origen. ¿Te acordás la clase pasada? Que nosotros, esto, el modelo nos devuelve a dos cosas, los coeficientes de la recta, del plano, de lo que fuese, y la ordenada al origen. Es decir, ¿de dónde arrancaba nuestra recta en el eje Y? Si se pone falso, no lo devuelve entonces. Claro, no lo devuelve. O sea, si nosotros seteamos este fitintercept en true, va a arrancar desde cero. En general, lo mejor es dejar que el modelo elija si tiene alguna, digamos, si tiene alguna condición de partida en el eje Y la recta, o el plano, o lo que fuese. Por eso, en general, se deja. ¿Está bien? Igual, repito, si quieren ponerlo, para ser un poco más declarativos, lo pueden poner. Pero por default, viene en true esto. ¿Está bien? Siempre vamos a tener una ordenada al origen. En caso que nuestro modelo determine que nuestra recta, nuestro plano, arranca en algún punto del eje Y. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Sí. ¿Y en qué caso? ¿Algún caso en el que uno dijera no, no quiero que arranque ahí? ¿O cómo se define eso? Nunca, nunca usé un false acá, realmente. No sé si alguno tiene, tiene idea de eso. Pero yo nunca lo sé. En general, dejo que el modelo elija cuál es la mejor recta. No, no, no le pongo ninguna condición de borde, digamos. Pero si alguno tiene, ¿Alguno lo usó con esto en false? O algo por el estilo. Sí. Ahí tenés la respuesta. No, en general siempre lo dejo así esto. Juego con los datos de otra forma. Pero dejo que el modelo elija cuál es la mejor recta. De forma automática. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, una vez hecho esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo entrenamos a nuestro modelo? Model Fit. Le ponemos XI de nuevo. ¿Qué hacíamos acá? Entrenamos con Xtrain y con Ytrain, ¿no? Justamente lo que estamos haciendo es crear nuestra recta, o bueno, en este caso nuestro hiperplano, a partir de estos dos conjuntos. ¿Sí? Y después lo que vamos a ver es el rendimiento comparado con los datos de prueba. Siempre que nosotros entrenemos, lo vamos a hacer, siempre que hacemos el Fit, lo vamos a hacer con Xtrain, Ytrain. Y para testear el rendimiento, o para hacer gráficas, o lo que fuese, lo vamos a validar con nuestro Xtest y Ytest. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Firme. Ok. Esto que es evitar los errores. Ok. ¿Cómo hacemos ahora? O sea, ya tenemos nuestro modelo entrenado. Fácil. Lo que podríamos hacer incluso es ver los coeficientes que tiene esto. Sí. Vamos a poner print. ¿Cuántos coeficientes esperaríamos ver acá? Tres. Cuatro. Tres, ¿no? Tres o cuatro. Tres más el tercero. Tres más el tercero. Agarró un USB ahí. Pará. Intercept. A ver. Deberíamos ver. Tres acá. Y la ordenada al origen. Les hago una pregunta. ¿Qué nos dice esto de acá? ¿Qué opinan? Primero. ¿Qué es cada una de estas cosas? Recuerden que lo importante es interpretar. Esto lo hace cualquiera. ¿Qué nos dice cada una de estas cositas? ¿Qué representan? ¿El coeficiente asociado a cada atributo? Bien. A cada feature, ¿no? Digamos. A ver. En una recta es la pendiente. Si estamos en un plano, lo que representa es la inclinación de cada feature de ese plano. ¿Y cuál es la feature que tiene mayor pendiente o mayor inclinación, por decirlo de alguna forma? La segunda. La segunda. Y la segunda, ¿cuál representa? Radio. ¿Podemos sacar alguna conclusión de esto? ¿Qué tiene más relevancia dentro del conjunto de datos? Bien. Perfecto. ¿Tiene más correlación? Que no tiene más correlación, pero que, digamos, a un aumento, imagínense esto, un aumento en un punto en radio, me va a dar 0,17, ¿sí? En parte, de lo que son las ganancias. Versus, fíjense los otros features, ¿no? En televisión tenemos una pendiente muy baja y en diario tenemos una pendiente todavía más baja. Entonces, a la empresa, si ustedes tienen que elegir un medio para que la empresa recaude, se van a inclinar justamente por el que tenga mayor inclinación, el que tenga mayor preponderancia. Ahora vamos a hacer un par de pruebas, ¿no? Pero claramente le da mucho más rédito a esta empresa invertir en radio. Y al invertir en radio va a tener, digamos, a fin de mes más ganancias. ¿Está bien? Porque es el que tiene mayor preponderancia, mayor pendiente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mirémosle un toque a ver en GeoGebra. Imagínense que tenemos dos features nada más. Tenemos el de televisión y el de radio. Ignoramos el de diario. Voy a calcular 3D. Y esto lo que nos determina es un plano, ¿no? O sea, tenemos... Vamos a respetar los números. 0,046. 0,046 de X. Más. Y por otra parte tenemos 0,176. 0,176 de Y. Y odio cuando no me dibuja las cosas. 0,046 de X más 0,016 de Y. Ahí va, ¿no? Y Z lo que representa es la ganancia. ¿Está bien? Estamos de acuerdo, ¿no? Este Z, imagínense que tenemos dos features nada más. Representa la ganancia este Z, ¿no? X representa la inversión en televisión. Y representa la inversión en diario. En radio, ¿no? Imagínense que esto me da más alto. En vez de 0,17 nos dio 0,6. ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a estar el plano? ¿Más inclinado o más planchado? Más inclinado. Inclinado. 0,6. Tiene mayor Z. Y fíjense esto. ¿Qué pasa con las ganancias acá? ¿Aumentan o disminuyen? Para este mismo, para este plano. Aumenta. Aumenta. Entonces, fíjense que podemos extrapolar esa conclusión, ¿no? Claramente, acá, el que tiene mayor preponderancia en los ingresos mensuales de la empresa es la inversión en radio. Entonces, si nosotros le tenemos que decir a nuestro jefe dónde invertir, ¿qué le diríamos? Hermano, dejá de invertir en diario e invertí en radio, que es el que te representa, no sé, tanto porcentaje de tus ganancias. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Y este 2,93 cómo lo podríamos representar? Y bueno, nuestro término independiente de nuestro plano, ¿no? ¿Qué significa ese 2,93? ¿Qué opinan? ¿Cómo se interpreta? Es como si no considerásemos las variables de inversión en radio y en televisión. O sea, si no las consideramos, la base de las ganancias es a partir de 2,93, ¿no? Exacto. Ahí lo vemos ahí, ¿no? 0.176i más 0,018z. Esto lo que nos representa es nuestro hiperplano. Fíjense que, claramente no lo podemos visualizar en cuatro dimensiones, pero esto representaría nuestro hiperplano. ¿Está bien? Esto es 0,046. Ahí va. Entonces, ¿qué significa este término independiente? Como decía acá el compañero, si nos tiramos hacia la plancha y no invertimos este mes, vamos a tener como mínimo 2,93 de ganancias. ¿Por qué? No sé. Tenemos clientes fijos. Exacto. Como dice Marcela también. ¿Se entiende? ¿Cuál es el que tiene mayor preponderancia? Claramente el feature I, que es invertir en radio, en este caso. ¿Esto se entiende? ¿Seguros? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende que determinamos ese hiperplano con estos features? Gracias. Ok. Ahora, todo genial, pero no hicimos nada con esto de Xtest, Atest, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo? Todas las predices. Predecir con... Bien. ¿Cómo sería, Luchito? Usar esos coeficientes que sacamos y los datos del modelo para predecir los valores del set de test que tenemos y llegar a lo mismo. Vamos. Vamos a hacer un IPRED que van a ser nuestras predicciones, en definitiva. Entonces, siempre el entrenamiento los hacemos con nuestros datos de train y nuestras predicciones con nuestros datos de test. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos? Fácil. Model.predict. Xtest. ¿Qué nos devolvería esto, Chef? ¿Qué es IPRED? Las predicciones que da el modelo entrenado bien. Resultado de las X de prueba. Exacto, exacto. Las predicciones que nos da nuestro modelo entrenado con ya todo el hiperplano de regresión armado para estos datos o para esta matriz de test. Perfecto. ¿Se entiende? Ahora, una vez que yo tengo esto, ¿cómo calculo los errores? ¿Qué es IPRED? Vamos a calcular el MCE y el R2. ¿Cómo calculamos los errores? En la teoría era haciendo la diferencia entre la predicción y el JET test. Claro, para... Ese era para el error común, ¿no? Pero después teníamos diferentes variaciones del error. Teníamos el MAE, que lo que hacíamos era el módulo de este error, y el MINI-SQUARE-ERROR. Que, de hecho, me surgió. ¿Se acuerdan para qué elevamos al cuadrado esto? Que no lo dije en la clase pasada. Hablando con Lucho me acordé. ¿Por qué este error está elevado al cuadrado? Eran por dos motivos. Para evitar que se eliminaran los errores que estaban positivos y negativos. Bien. Y algo que no dije es, si yo elevo un número muy grande al cuadrado, ¿qué pasa? Tienes como un número todavía más grande. Un número más grande, ¿no? Por ejemplo, 999 al cuadrado me da muchísimo. Y si yo elevo un numerito chiquito al cuadrado, ¿qué pasa? Se hace más pequeño. Se hace más pequeño. Entonces, esta es la forma más tosca, más burda de regularización. La regularización es penalización. ¿Qué estamos haciendo acá? Y bueno, en definitiva, elevando al cuadrado, además de hacer toda la zaraza de la derivabilidad y demás, estamos penalizando los errores grandes y favoreciendo a que nuestro modelo incorpore errores chicos. ¿Sí? Esto me olvidé de comentárselos, pero me parece que se entiende, ¿no? Además de eliminar el módulo y que la función sea derivable y que sea convexa y que tenga un mínimo y bla, estamos penalizando los errores grandes. ¿Sí? Que lo que decía el compañero, ¿no? Había dicho que en Coder había aplicado dos técnicas, regularización LASO y regularización RIDGE, justamente para penalizar estos coeficientes. Bueno, esta es la B0 de la regularización. Es una forma de penalizar los errores. ¿Sí? Pero bueno. Bien. ¿Cómo calculamos esto? Esta función es bastante simple. O sea, lo que te admite como primer parámetro es tu predicción, los errores de predicción, o sea, tus valores de predicción y por otra parte, los de prueba. ¿Qué hace esto? Muy simple. Mete todo eso en esta fórmula. La predicción, los de prueba y aplica esta sumatoria y lo divide por la muestra. Fácil. De hecho, la podríamos hacer nosotros, ¿no? Pero bueno, print, el MCE de esto es 1.92. Es muy bajo. En general, si yo tengo un MCE bajo, ¿qué va a pasar con el R cuadrado? Será alto. Será alto, ¿no? Y test. Y vamos a ver. ¿Cuál es el máximo valor posible que nos puede el R cuadrado? 1. Claro. Es bastante alto, ¿no? ¿Qué significa esto? Como habíamos dicho, que el 91% de la varianza queda explicada por estos features en relación a la target value. ¿Sí? Entonces, fíjense que este R cuadrado ajustado es alto. Ya sabemos que en la realidad es complicado de alcanzar este valor. Pero, claramente, la mayoría de los ingresos de la empresa están explicados por estos tres features. ¿Se entiende esto? Sí. Podemos hacer algo más simple, más lindo para que quede al final. Podemos hacer un data frame que tenga los coeficientes de este modelo. Como era esto. Vamos a hacer un vector que sea TV, radio, diario. Y las columnas van a ser los coefficients. Ahí está. Entonces, ahí lo tenemos hermoso. No nos tenemos que ir al data frame de arriba para ver cuál era cuál. Listo. Nos quedó así, hermoso. ¿Dudas con esto? ¿Consultas? ¿Algo que no se haya entendido? Muy bien. ¿Sí? Vamos. Bien, bien. Hacemos un ejemplito más. Así queda clarín, clarín. Sí. Sí, vale. Ahí no vimos el tema de correlación entre las X. ¿El resultado al hacer el modelo no nos da alguna nota si hay alguna correlación? Bien. Buena pregunta. Siempre hay que hacer un análisis previo, ¿no? Pero ahora que lo decís, ok, vamos a ver alguna técnica de eliminación de variables. Sí, es cierto. Siempre hay que hacer un análisis previo y ver la correlación entre las variables, ¿no? En este caso quedaría bastante determinado con un diagrama de dispersión, si querés. Pero ahora, si querés, lo hacemos. Ahora hacemos algo de eso. Parece bien. A ver, ¿les suena alguna técnica de eliminación de variables? ¿A qué les suena eliminar variables? ¿Por qué lo haríamos? Para eliminar aquellas que no que no tengan alguna relevancia significativa, quizás, para el modelo y que quizás pueda que puedan sumar a overfitear. Bien. ¿Les suena? Bien. Me gusta. ¿Les suena el principio navaja Ocam? Vamos a tener Wikipedia. En general, pasa mucho esto en modelos de Machine Learning. Fíjense que es un principio que se aplica a economía, a un montón de lados, que habla de menos es más, en definitiva, ¿no? La metodología más simple, en general, es la más efectiva. A ver, ¿dónde estaba el...? ¿Dónde está? ¿Dónde está...? Bueno, no encuentro la definición. Indica que las explicaciones nunca deben multiplicar las cosas sin necesidad. Bueno, ok, no importa. Esto se usa mucho en Machine Learning. ¿Está bien? Y lo que te habla es que mientras más... A ver, en general, los modelos simples son los que mejor explican los fenómenos. Entonces, la eliminación de variables, como decía acá el compañero, es una técnica que tenemos para ver cuál es el modelo más simple que mejor explique el resultado final. Entonces, este Backward Elimination lo podemos expresar como una técnica para seleccionar un subconjunto de features para un modelo... Pueden aplicarlo a cualquier cosa, ¿no? Nosotros lo estamos viendo acá en un modelo de regresión lineal, pero lo pueden aplicar a cualquier modelo de Machine Learning, a redes neuronales en general y demás. ¿Por qué usamos esto? Es fácil implementar, puede ser automatizado con ciclos, ¿sí? Y tiene un criterio, no es que, che, veo la correlación y listo. El criterio es que la variable, el feature con el p-valor más alto, es removida ya que no contribuye significativamente al modelo, ¿sí? No sé si alguno viva algo de p-valores, pero básicamente un p-valor nos va a dar una idea de qué valores vamos a rechazar dentro de nuestra hipótesis, en definitiva. Entonces, es por esto que usamos Backward Elimination. Hay dos técnicas así más conocidas de eliminación de variables. Tenemos Forward Elimination, es decir, eliminación hacia adelante y Backward Elimination que es eliminación hacia atrás. ¿En qué consiste esto? Creamos un modelo con todos los features. Paso uno. Paso dos, vamos descartando paulatinamente los features que no contribuyen a nuestras predicciones. ¿Sí? Por eso se llama Elimination hacia atrás. Porque partimos con todos los features posibles y lo que vamos a hacer es vamos a ir descartando hacia atrás los features con el p-valor más alto. Es decir, lo que no contribuyen significativamente a la explicación de nuestra target value. ¿Se entiende el concepto? En Forward Elimination es al revés. Partimos con un solo feature con el que más posibilidades tiene de explicar nuestra target value y vamos a ir agregando paulatinamente los que más aportan a esa target value. ¿Se entiende el concepto? Sí. Franco, ¿hay alguna restricción con el número de features que tenga el dataset? ¿Tú pacientes? Si yo tengo un dataset con muchas features o muchísimas, pero si tengo un dataset de 20, 10, ¿es conveniente aplicar esta eliminación también? Buena pregunta. En general, a ver, siempre tenés la etapa previa que es la de análisis. ¿Está bien? Vos ya en tu análisis vas a descartar cuáles son las variables que no influyen en casi nada. Las que tienen esa correlación más baja. La verdad es que lo que habíamos hecho en una clase teníamos 80 features, teníamos una matriz de correlación inmensa y habíamos ordenado las primeras 10. Lo que podés hacer es de esas 80 empezás por 20 y de esas 20 vas eliminando hacia atrás y siempre lo que tenés que hacer es comparar el error de tu modelo. Si ves que descartando una variable aumentás el error y claramente te vas a quedar con esa variable. Por eso backward elimination se puede automatizar. No es que vamos a tener que testear todas las variables a mano. ¿Se entiende? Vamos a tener una función o ciclos o lo que fuese que van a correr diferentes modelos con diferentes features y vamos a quedarnos con el que tenga menos error o el R cuadrado más alto o lo que fuese. Reducción de dimensionalidad. Sí, bueno. Claramente cuando nosotros eliminamos features estamos reduciendo la dimensionalidad. de nuestro problema en definitiva, ¿no? Pero bueno, nada. Eso por una parte. Vamos a usar algún dataset. Creo que tengo uno acá también choreadísimo. Me encantaría no escribir nunca más esto de importar cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, maldito? Acá. No. Vamos a importar esto. Creo que lo hubiese puesto más rápido más rápido si lo escribí bien. Y ya que estamos también vamos a importar esto de acá, ¿no? Esto sabemos que lo vamos a usar. Bien. Ok. Ahora, el dataframe que tengo es este. ché, si alguien quiere traer algún dataframe o algo por el estilo o un dataset, perdón, es perfectamente válido. Lo puede tirar ahí por Discord y lo chusmeamos. ¿Sí? Este creo que tenía bastantes cosas. no sé si les suena este dataset, es bastante conocido, pero básicamente lo que les sabe. Sí, dale. Carlos. ¿Lo puedes colgar después? Ese también. Sí, claro. Claro, claro, claro. Ahora los tiro ahí por disco. Pero es bastante simple, tiene pocas features y lo que te habla es del gasto. R&D es investigación y desarrollo, gasto en administración, gasto en marketing, el estado y el profit de la empresa. Bastante simple. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar backward delimation a ver qué rendimiento o qué recuadrado ajustado podemos obtener en este modelo. ¿Con cuántos features tenemos que empezar? Para usar esta técnica. Con todos. Ok, esto no lo vimos, hago mea culpa, pero df.icna.zoom Ah, claro, los decadels son perfectos, ¿no? No sé qué nadie ha hecho. Pero sí, sí, tal. Un info rápido. Yo ni lo oí, sorry. Bien, estamos bien. La única la única variable que deberíamos transformar en un futuro es esta state. En este caso, ¿qué tipo de transformación harían? Una get dummies creo que aumentaría un montón la dimensionalidad de este conjunto, ¿no? ¿Qué opinan? set f state len. Ah, no. Ha. Ok. Podríamos hacer una get dummies o podríamos hacer una técnica tipo one-hot encoding, ¿no? Sabemos que el label encoder en este caso quizás no es ordinal, así que podríamos usar un one-hot encoder o un get dummies en este caso. Vemos que no aumentaríamos mucho la dimensionalidad del problema. Pero bueno, ahora lo chameamos. Ok. Bien, ¿cómo empezamos con esto? Podríamos ver la distribución de variables, es algo que les voy a dejar de tarea. Yo no me acuerdo si lo habíamos visto, pero ¿se acuerdan del pair plot? ¿A qué servía el pair plot? ¿O tenemos poquitas variables? ¿Cuál es? Nunca. No. ¿No? ¿No? Alguien no hizo la tarea. Bueno, hace esto. Les hace un diagrama, vale, mientras piensa. A ver, es una especie de correlación que hace, ahora si quieren lo llamamos a la matriz, pero fíjense que yo lo que quiero estimar es la variable profit. ¿No? Versus, y acá tenemos todos los features. Recuerden, fíjense que pasa lo mismo que con la matriz de correlación, ¿no? En la diagonal principal tenemos una correlación con estas variables. Por eso no nos importa tanto. O sea, lo que nos va a hacer en los otros elementos, fíjense que es simétrico esto, lo que nos va a hacer es una correlación entre las variables. ¿Qué me pueden decir de la correlación entre R&D y profit? Alta. Alta. Sí, 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 está casi ahí. Perfecta. Y en marketing, el gasto en marketing también tiene bastante sentido, ¿no? Que cuando yo pongo más en marketing y más en investigación, el profit de la empresa aumenta. Administración es como que, bueno, medio ahí disperso, no sé si encuentro alguna relación acá. Pero bueno, fíjense que con este grafiquito ya podemos ver cuáles son las variables que a priori van a tener mayor incidencia en la capacidad de predicción de nuestro modelo, ¿no? Pero también lo podemos corroborar con nuestro famoso diagramita de calor, ¿no? Hitmap. De F le había puesto esto. Vamos a poner Sperman, que creo que es la que viene por defecto. Vamos a poner la nota en True y el Cmap en Bluff, que es el que me encanta. Ahí está. Tiene sentido, ¿no? Fíjense que tiene una correlación de 0.99 a R&D, ojalá no sea tan fácil. A R&D con el Profit y una correlación de 0.72 de Marketing con Profit. Administración es una correlación muy débil. Sí, débil tirando abajo. Pero bueno, una vez que nosotros entendemos esto, decimos, ok, la teoría la tenemos, pero de todas formas quiero empezar con Backward Elimination. Es decir, voy a tener en cuenta todos los títulos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo arrancamos? Está mi novia al lado, yo no entiendo cómo me soporta hablando tantas boludes. Bueno, ¿cómo arrancamos? Lo mismo que con el ejemplo pasado. Tomamos... ¿Me está diciendo repetitivo, Carlos? Sí, sí, lo mismo. Es bueno. Bueno, para... igual deberíamos hacer lo de dividir en conjunto de pruebas y entrenamientos y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Ok. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Bueno, díganme ustedes, ¿cómo harían? Tom y X, a ver, seleccionemos todos los features. ¿Cuáles son los features? Todos, el... Dropeando el profit. Dale, dropeando el profit, columns profit, era así, profit. Bien, y... EI, en este caso, df profit nomás, ¿no? Ahí va. Tenemos esto. X.shape, 54 features, 1, 2, 3, 4, perfecto. No. La cagué. ¿Está bien? A ver, a ver, a ver. 1, 2, 3... Ah, está ahí, Michael State. Claro, no me lo dibujó en la correlación porque era categórica. Qué papa frita. Bueno, está bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Hay uno que no me gusta nada que, claramente, yo tengo que convertir esto, ¿no? Este state lo tengo que pasar a numérico, a discreto. Entonces, ¿cómo hacemos? Como, el encoder o get down o get down me dice. Dale. Puedo hacer el... O usemos el unencoder. ¿Se acuerdan dónde salía? ¿Cuál? Onehot por ahí está mejor porque en vez del tres, como son tres categorías, te deja dos columnas. Nada más, Me gusta, me gusta. Usemos el onehot encoder. ¡Vamos ya! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos ya el comedor! ¡Chau! Onehot encoder. Y creo que con eso bastaría. ¿No? ¿Cómo lo transformamos? Ahora vamos a hacer un onehot encoder y vamos a usar onehot encoder de acá. Bien. Creamos la instancia. ¿Se acuerdan cómo usar esto? En caso sería mejor tener en cuenta... Bueno, a ver. Depende mucho del modelo en general. Particularmente la regresión lineal se llama muy bien con GetDummies. Por eso no quería usar el onehot encoder. Pero bueno, o sea, en general, siempre que estemos trabajando con modelos más complejos, el GetDummies lo podemos dejar a un lado y usar o onehot encoder o label encoder. Algo que tenemos que tener en cuenta que no hicimos acá es que las variables deberían estar normalizadas. Pero eso lo vamos a ver después. Si vas a usar solo regresión lineal, GetDummies es muy bueno. Pero si vas a comparar contra otros modelos, te recomiendo que usen o onehot encoding o label encoder. No sé si queda claro. ¿Sí? Si no. Ok. Ok. Entonces, voy a agarrar el state, que es el que quiero transformar. ¿Sí? Y usar la instancia que crea arriba de onehot encoder. ¿Sí? Punto. Creo que era fit transform, ¿no? Fit transform. Y vamos a transformar la misma columna. Entonces, esto en teoría lo que debería hacer es transformarme la columna de state en una columna transformada. ¿Sí? ¿Sí? Con esa instancia en onehot encoder. A ver, sí. Me explotó todo. Bueno, ¿qué pasa acá? Fíjense que acá tengo un problema de mencionalidad, ¿no? Espera una array de dos menciones, evidentemente le di uno. Y acá de alguna forma me sugiere ¿Sí? Que deberíamos reshapear o transformar estos elementos. ¿Está? Entonces podríamos hacer algo así. A ver. Transformamos esto a array. Hacemos un reshape. Reshape. Menos uno, uno me había sugerido esto. Menos uno, uno. Ok. Y lo volvemos a cerrar. ¿Se reviene todo acá? Evidentemente la cagué. Sparse Matrix Length Ambiguous. ¿Qué me está tirando esto, che? ¿Qué me está tirando? Creo que no voy a tener tanto problema si lo hago con Label Encoder, che. A ver. Probamos, probamos. Oh, se mojó Dome por ahí. Ok, Thomas. Como habéis dicho que estaba bueno para la regresión de línea. Label Encoder. Vamos a probar, vamos a probar. Pasa que yo se los quería graficar en un plano por eso quería hacer esto. Label Encoder. Label Encoder. Igual después se lo subo con la solución, ¿no? Porque no sé por qué me está tirando esta ropa. Label Encoder. A ver si sacamos este reshape. y dejamos esto así. Incomplete Input. Este acá. No, paréntesis y demás. Problemas técnicos. Ahí está. X. Y ahí me lo convirtió. Ok, ¿por qué no me lo habrá convertido el Hot Encoding? Bueno, después me fijo. Lo importante es que este state debería ser numérico. Sabemos que no es ordinal en sí. O sí, no sabemos. Pero bueno, nada. Lo importante es que ahora es discreto. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Ya tenemos todas las variables como queremos. Todos los features como queremos. Ahora, dale. El train test split. El split ese, ¿no? Está bien. Vamos a copiarlo. Fíjense que es mucho de también copiar lo que ya tiene, ¿no? Así no escribimos lo mismo 100 veces. Está bien, dejamos el train size en punto 7, el random state en esto. Bien. Y is not defined, claro, porque le puse I mayúscula a esto, ¿no? Ahí va. Y fíjense que para los datos deberíamos tener algo así. Xtrain.shave. 35.4. Fíjense que tenemos muy pocos datos, ¿no? Me parece. O sea, tenemos muy poquitos... Muy pocos registros de información. No sé si es tan fiable esto, ¿no? Recordemos que siempre mientras más datos de calidad tengamos, mejor, en definitiva. Pero bueno, una vez que tenemos esto, ¿ahora qué hacemos? Podemos entrenar el modelo. Vamos, vamos a eso. Vamos a hacer la instancia LinearRegression. Ya lo había importado. Y hacemos un model punto fit. ¿Con cuál entrenamos? Con train y train, ¿no? Sí. Bien. Recuerden que el Normalize y el Fit Intercept van a estar en True, en este caso. Y una vez que ya tenemos esto, lo que podemos hacer es ver la performance que tiene este modelo, tanto en el MCE con alguna métrica tipo R al cuadrado. Entonces, el IPRED lo que va a hacer es la predicción de qué valores. Siempre hago la predicción sobre qué conjunto. Xtest. Y una vez que tengo esto, ahí sí puedo empezar a hacer o evaluar nuestro modelo, ¿no? El MCE va a estar entre dos cosas. Va a ser entre el IPRED y el ITEST y por otra parte voy a tener el R al cuadrado, ¿sí? Que va a ser R2 score entre IPRED e ITEST. A ver qué tan bien nos dio esto. MCE, ¿nunca lo importé? Ah, ¿por qué no? Min square, ahí va. Ahí va. Fíjense que me dio súper alto, ¿no? 0.94 y bueno, esto claramente acá es un número que si bien sirve para entender el error general, el MCE recuerden que nos da en unidades cuadradas, ¿no? Quizás podemos usar el print root min square error que nos va a hablar de la misma unidad en la que estamos trabajando, ¿no? Lo mismo que la varianza y el desbio estándar. O sea, lo que podemos hacer es NP punto raíz cuadrada ¿sí? De esto acá. Así si estamos hablando en miles de dólares o lo que fuese, ¿sí? Esto nos va a dar la misma unidad en definitiva. Fíjense que es bajo relativamente, ¿no? 8.596 y estamos hablando acá de unidades de 200.000 o una cosa así, ¿no? O sea, 8.000 dólares en este caso es bajo. ¿Sí? Por eso tiene sentido que el R2 sea alto. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Consultas? Ah, y creo que nos faltó ver los coeficientes. Nos faltó ver los coeficientes. Sí. A ver, vamos a hacer un print model F. Son súper bajos. Pero bueno, no nos está diciendo nada en este caso. Podemos ver cuál es el más alto de todos y ver cuál es el que más contribuye. Que creo que es el primero, ¿no? Porque fíjense que está a la menos uno mientras todo el más están a la menos dos. Así que claramente es el que más contribuye y el primero es el arrandí. Tiene sentido. Tiene sentido. Arrandí. Sí. Arrandí. Me corrigen acá el idioma. Buah. Ok. Una vez que sabemos eso, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué sacaríamos? A ver, vamos a hacer una cosita más. ¿Cuál quieren sacar? A simple vista por las correlaciones parecería lógico sacar administración. Administración, ¿no? Y nos queda sacar uno más también. O sea, el de State. No vimos cómo influye el tema del State. Ahora vamos a hacer un sns.hitmap y hacer x.cor. A ver si nos deja. Ah, tendríamos que crear otra transprime acá. Claro, porque acá lo que me está... ¿Ven el problema que estoy teniendo? O sea, quiero ver cómo influye esto del State. Entonces, podemos hacer de nuevo ¿sí? Veamos esto. ¿Se acuerdan que hicimos acá transformamos la columna State? ¿Sí? Pero no lo hicimos sobre el DataFrame. Lo hicimos sobre nuestra variable x. Entonces, ¿qué podrían hacer acá para ver la correlación que tiene el State en nuestro DataFrame? ¿Qué opinan? No sé si se entiende el problema. Encodearlo, pero sobre el DataFrame completo. Encodearlo, abriendo. Claro, lo que hicimos acá fue, ok, sí, encodeamos nuestro feature, pero fíjense que para hablar de correlaciones en nuestro DataFrame no nos alcanza, porque no podemos hacer un mapa de correlación ya que en x no tenemos el profit y en nuestro DataFrame no tenemos nuestra variable encodeada. Entonces, algo de lo que podríamos hacer es decir, ok, de mi DataFrame voy a agarrar esa columna y la voy a transformar. A ver si me deja. Bien. Acá ya tengo nuestro DataFrame modificado. ¿Sí? Esto lo que me va a permitir es también ver la influencia de State sobre el Profit en nuestro DataFrame. Vamos a ponerle a NotTrue. Ahí va. ¿Qué opinan del State acá? Respecto al Profit, ¿no? Bajito. Bajito, bajito. Entonces, lo que podríamos hacer es eliminar State y Administración. ¿Sí? A ver qué pasa. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Fíjense que tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. ¿Está bien? Solamente que tenemos que eliminar estas dos columnas. Entonces, mi vector de features, ahora, ¿por qué va a estar dado? TF tf. 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 Vamos a agarrar las columnas y ¿cuál no me interesa? Y bueno, no me interesa ni Profit para x, ni State, ni Administración. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cómo vamos eliminando, cómo vamos descartando las que no son relevantes para nuestro modelo? ¿Sí? Sí, sí. ¿En i qué hacemos? Y bueno, nada, nos quedamos con profit, ¿no? Es el mismo i que teníamos antes hecho. Ok. Una vez que tenemos esto, ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo que teníamos antes. Tenemos que volver a particionar nuestros datos. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es x e y usamos el mismo t-size, usamos, si quieren, el mismo random state, es lo de miembros, ¿no? O sea, lo importante del random state no es que se mantenga de modelo a modelo, sino que se mantenga, digamos, entre la misma prueba. Es decir, que cada vez que ejecute esta línea el resultado siempre es el mismo. ¿Está bien? Ejecutamos esto. ¿Qué hacemos ahora? Entrenamos a nuestro modelo con el x-train y el y-train. Maldito slack. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos esto, listo. Hacemos la predicción. A ver qué pasa. Model.predict y lo voy a hacer sobre mi dato de prueba. Fácil. Y ahora, ¿qué deberíamos hacer? Ver las métricas o los coeficientes. Ver las métricas. ¿Sí? O sea, voy a copiar todo lo que tenía de métricas arriba. ¿Sí? Y voy a volver a ejecutarlo. ¿Qué opinan? Bajo el error. Bajo el error y el r cuadrado 0.94.3 versus ¿Dónde estás? Pequeño, saltamos. Aumentó. 0.94.1. Aumentó un poquito. Ok. Fíjense que más features no siempre es mejor rendimiento. ¿Está bien? Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay features que entorpecen. ¿Por qué? Porque mientras más simples son los modelos o mientras más simples o mientras menor sea la dimensionalidad es lo mismo si los features son de calidad va a explicar mejor la varianza de nuestro modelo. ¿Se entiende eso? Última cosita antes de irnos. ¿En qué espacio veríamos este último modelo? ¿Qué nos determinaría? ¿Cuántos features tenemos? Vamos a hacer esto más. Pridimensional porque tenemos dos features Tenemos dos features Y una Y tenemos Y un target Y un target Perfecto. O sea podríamos dibujarlo ¿Esto nos daría una recta? ¿Qué tipo de estructura geométrica nos daría? Un plano Un plano. ¿Se animan a ver si lo podemos dibujar? Vamos a crear una figura primero ¿Tengo importado más plot? Sí Ahí va Vamos a crear una figura Ok Vamos a crear un axis Y vamos a crear un subplot acá Esto sale de fit Add Subplot Si no me equivoco ¿No? Subplot Ahí va Y lo que vamos a hacer para visualizar esto es que la proyección va a estar en 3D Esto es lo único que debería cambiar Acá podríamos llegar a tener un dibujo tridimensional en matplot ¿No? Agregando el proyecto en 3D Lo que vamos a tener es un espacio dibujado ¿Qué deberíamos hacer? Ok Un diagrama de dispersión en definitiva ¿No? Sobre este axis lo que voy a hacer es un scatter Y vamos a tener dos features acá como habíamos dicho Vamos a tener X Que va a tener Arandi Vamos a agarrar esta columna Vamos a primero X Ahí va Nos quedamos con esta nube de puntos en X Voy a hacer un sample porque va a hablar loco Ahí va Nos quedamos con Arandi Para dibujarlo primero ¡Pla! Ah, ok Y por otra parte vamos a agarrar y vamos a decir Ok Y después sobre Y lo que vamos a tener es Marketing Stand Ahí va Entonces esto es lo que nos graficaría Vamos a hacerlo de color rojito Y vamos a darle un marker Ahí va Esto es lo que nos determinaría esto Nos determina puntos en el espacio Ahora en teoría con esto que hicimos recién con con esta predicción con este modelo lo que nos determina al tener dos coeficientes Model.coef ¿Sí? Es un plano ¿Está bien? Podríamos ser capaces de determinar un plano Yo esto me lo preparé Está en un bloque de nota porque claramente no me acuerdo de todo esto Pero ahora si lo podemos copiar entero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Acá se los documento un poquito que hace ¿No? Pero básicamente lo que tenemos que hacer es una línea espaciada ¿Sí? Estamos dibujando una malla digamos con una línea aquí espaciada Hay varias variables acá pero x1 range x arrendí y lo que nos faltaría si no me equivoco es hacer esto acá ¿Sí? Fíjense que en a tenemos la primera parte del coeficiente en b la segunda parte del coeficiente y en c lo que es el intercept en definitiva ¿Sí? Ahí va Este es el plano digamos que está determinando nuestro modelo En teoría es el plano que mejor se ajusta a esta nube de puntos ¿Sí? Se los dejo igual para para que chumén el código Tranquis ¿Sí?